Cuando estés conmigo Dime, cuando estés con él Cuéntame, dile que anoche estuviste conmigo Dime, dile que anoche estuviste conmigo Cuando estés con él Dime, cuando estés con él Cuéntame, dile que anoche estuviste conmigo Dime, dile que anoche estuviste conmigo Dime, dile... Separarnos es imposible Dime, dile que anoche estuviste conmigo Dime, dile que anoche estuviste conmigo Dime, dile que es a mí a quien quieres Dime, dile que es a mí a quien amas Dime, dile que es a mí a quien amas Dime, dile que es a mí a quien amas Dime, dile que anoche estuviste conmigo Dime, dile que anoche estuviste conmigo Dime, dile que anoche estuviste conmigo Dime, dile que anoche Dime, dile que anoche Quiero que me lo devuelvas porque mañana me voy Por confiar donde entregué las llaves de mi corazón Quiero que me lo devuelvas porque mañana me voy Al fin todo se acabará, al fin todo terminará La mala huella de tu querer con respirarme se acabará Al fin todo se acabará, al fin todo terminará La mala huella de tu querer con respirarme se acabará ¡Qué bonito! Es un día un día, hoy, mañana y siempre ¡Qué bonito! ¡Vamos, Banchi! ¡Vamos, Banchi! ¡Vamos, Banchi! ¡Gosa como a los buenos! ¡Vamos, Banchi! ¡Vamos, Banchi! ¡Vamos, Banchi! ¡Vamos, Banchi!